Este modelo es un FNPT-2 MCC que simula un EcoCharlie 135. Cuando recibimos un nuevo proyecto, nuestro primer paso consiste en realizar pruebas de vuelo con la aeronave real para ver tanto la dinámica de vuelo como la lógica de los sistemas durante el proceso. Después pasamos a la etapa de diseño y de montaje y el último paso de nuestro proceso consiste en realizar pruebas con pilotos profesionales que testeen nuestro simulador. Me ha parecido una máquina muy parecida a la realidad en el que puedo entrenar como piloto individual, el que puedo entrenar como tripulación, sobre todo los procedimientos de emergencia y el vuelo instrumental. Para esto es una máquina perfecta. Bueno, tenemos claro que como instructor un simulador es un elemento esencial para la formación de un piloto. Es un elemento además que nos permite en cualquier momento hacer cualquier explicación parando la maniobra, lo cual en un vuelo real no es posible, o sea que es un elemento didáctico de una gran importancia. Y sirve este simulador concretamente para efectivamente probar o volar procedimientos, los distintos procedimientos de emergencia del helicóptero. Hemos hecho una aproximación instrumental, por ejemplo, a Salamanca y estábamos dentro de la aproximación instrumental, incluso nos han bajado los mínimos muy próximos, la capa de nube es muy próxima a los mínimos y mi compañero y yo estábamos pendientes de frustrar y estamos a la maniobra, es decir, que se pone uno en situación tranquilamente muy bien. Luego hemos hecho también fallos de motor y demás y tengo que decir que nos ha gustado muchísimo. Y estas máquinas son unas máquinas pues esenciales, ahorran en instrucción, ahorran en tiempo y dan seguridad. En un helicóptero real tenemos que hacerlo todo de forma continuada, el simulador nos permite esas pequeñas interrupciones y el cambio constante de escenarios o de condiciones meteorológicas. A los pocos minutos de estar volando nos hemos sentido realmente cómodos y hemos disfrutado del vuelo. Creo que es una magnífica herramienta para cualquier escuela o cualquier empresa que desee dar una formación adecuada a sus pilotos y nos vamos realmente satisfechos de la experiencia que hemos tenido en el vuelo. Tierra. 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 ¿Se supone que tiene un release? Sí. Tierra.